Sabías que antes nos conocíamos, por horas nos mirábamos, tu risa lo era todo para mí. Arriesgarlo todo es lo que siento, es que de perder, sé que va a doler, no te imaginas cuánto, cuánto. Quédate un momento más aquí, porque al fin entendí, que contigo detengo el tiempo, quédate conmigo, di que sí, porque al fin entendí, que si no ya te perdí. Amén. 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 Amén.